La Organización Financiera Norteamericana Inescrupulosa, llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, de manera coercitiva, es decir, en contra de tu voluntad, se mete a tu cerebro y destruye todo lo que tú tienes dentro, tus gustos, tus deseos, tu costumbre, tu forma de ser feliz. Ellos te la sacan del cerebro de manera coercitiva, es decir, en contra de tu voluntad, y luego te instalan el programa de ellos para hacerte depender psicológicamente de esa maldita organización financiera inescrupulosa norteamericana, mal llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tengo 54 años de estudio profundo de esta maldita secta dañina, y hoy en día, en que la he llevado a los tribunales de justicia en República Dominicana, me están pagando. ¿Y de qué forma me están pagando y me la van a pagar? Mis amigos, esas tres organizaciones financieras inescrupulosa norteamericana, Adventista, Testigos y Mormones, son tres maldiciones universales. Eso son tres maldiciones universales.